Soy chiquitito, gallito, catalancito, pero no se comunan, soy chorrerito, carajo Ay, que le carajo celosa, bayo, ma, carajo celosa, ca, yo los da y cucho celosa, guay, no hay mar, carajo celosa Ay, que le carajo celosa, bayo, ma, carajo celosa, ca, yo los da y cucho celosa, guay, no hay mar, carajo celosa Ay, que le carajo celosa, guay, no hay mar, carajo celosa Jay, que le carajo celosa, guay, no hay mar, carajo celosa La de Juana mis que celosa, Ibuana mis que celosa Buscando canto de celosa, Zapa y con mis que celosa Zapa y con mis que celosa La de Juana mis que celosa, Ibuana mis que celosa Gantita, Gantita, Celosa, Zapa y con mis que celosa Pobre Gantita, Celosa Gantita, Gantita, Celosa, Zapa y con mis que celosa Tan mejor las calles celosa Pobre Gantita, Celosa Pobre Gantita, Celosa y con mis que celosa No vamos a las niñas celosa Cholita, Celosa, Celosa Sentilla, Sentilla, Celosa Cañote, Celosa No vamos a las niñas celosa Que niñas, компании, con mis que celosa Y niñas, nos que celosa Y niñas, nos que celosa Y niñas, nos que celosa ¡Vamos! ¡Vamos!